La Soledad Dicen que ya no me quieres, es la verdad Que las rosas dan alegría y felicidad Si preguntan por mí, diles que me fui muy lejos Si me extrañan, pues ya ni modo, la vida es así Si te acuerdas de todo mi amor No llores por mí Recuerda nomás lo bonito Y ponte feliz No llores por mí Si preguntan por mí Diles que me fui muy lejos Si me extrañan, pues ya ni modo, la vida es así Si te acuerdas de todo mi amor No llores por mí No llores por mí Recuerda nomás lo bonito Y ponte feliz Y ponte feliz Recuerda nomás lo bonito Y ponte feliz Y ponte feliz Y ponte feliz Y ponte feliz Gracias por ver el video.